En extrañas circunstancias falleció un sobrino del exconcejal Lustrabotas de Bogotá. Según sus familiares, tras un accidente el hombre fue detenido y dos días después apareció muerto en un hospital. Eduard Porras nos cuenta mucho más acerca de lo que sucedió. ¿Qué se sabe, Eduard? Juan Diego, pues es una situación bastante confusa que va a ser investigada por las autoridades porque hasta ahora estamos sacando la luz pública y ocurre el pasado domingo en horas de la mañana y en el momento que Jonathan Díaz, él es el sobrino del exconcejal, va en su taxi, si la familia es consciente que iba con algo de licor, discute con los policías que fueron a atendir el caso, los policías lo capturan en el CAI Guacamaya, de allí pues va un familiar a verificar qué es lo que está pasando y precisamente hablamos con el hermano de la víctima que estuvo en el CAI y que lo vio por última vez y esto fue lo que nos contó sobre lo ocurrido en la localidad de San Cristóbal. Mi hermano sí los trataba mal porque estaba ahí, yo le decía ya, Jonathan, no, 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 calle, y el policía le seguía pegando con el bolillo por medio de las rejas y el policía dijo espere y espere y verá que ahorita se las cobro.